Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hoy vamos a hablar sobre los cristianos cómodos Y los cristianos que trabajan verdaderamente por el Evangelio El contexto está tomado de la primera carta a los corintios Y Pablo hace referencia a aquellos cristianos que recibiendo, una vez recibiendo el mensaje de salvación Entonces empezaron a descartar a los evangelizadores, empezaron a descartar a los apóstoles Porque ellos ya tenían mucho conocimiento, porque ellos ya tenían los carismas, porque ellos ya tenían mucha sabiduría Entonces empezaron a alejarse de la realidad del Evangelio, de la humildad Y empezaron a engreírse, ya no necesitaban de las autoridades, ya no necesitaban de los pastores Ya no necesitaban de aquellos que les llevaron por primera vez el Evangelio, ya no necesitaban de esos Entonces empezaron ellos a abrogarse unos títulos, a tomárselas de artistas Entonces Pablito, ¿qué les dice? Empieza a Mosales que se volvieron unos cristianos cómodos Cómodos, así, cómodos Y entonces dice así Pablo Tomado de la primera carta a los corintios en su capítulo 4, versículo 8, parezco protestante Pero dice así, pero ¿qué hacer? Ustedes ya son ricos, están satisfechos y se sienten reyes sin nosotros Ya no nos necesitan, ustedes ya son ricos, recibieron la riqueza del Evangelio Están llenos de carismas, de dones, ¿para qué nosotros? Ya somos innecesarios Y se sienten reyes sin nosotros, ojalá fueran reyes Empieza a reprocharles Pablo Se creen reyes, pero no lo son Y así nos darían un asiento a su lado Si ustedes fueran reyes nos darían un asiento a su lado Si son tan conocedores, si son tan sabios, si son tan santos Pues nosotros que le llevamos el mensaje por lo menos déjenos acomodarnos que sea al lado suyo Pero nada Porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha colocado en el último lugar Ya va viendo ustedes la diferencia Donde es que Dios ubica a los verdaderos servidores Apóstoles, evangelizadores, catequistas Y todos aquellos que sirven verdaderamente al Señor Dios Nosotros los apóstoles, Dios nos ha colocado en el último lugar Como condenados a muerte Es Dios que los ha colocado, que los ha puesto allí Como condenados a muerte somos un espectáculo divertido Para el mundo, para los ángeles, para los hombres Un espectáculo que divierte a todo el mundo Se burlan del evangelizador verdadero Se burlan de aquel que lleva la sana doctrina Se burlan del humilde, del que se esfuerza, del que se honríe Del que no se alaba Se burlan Nosotros somos unos locos por Cristo Ustedes tienen la sabiduría cristiana Nosotros somos débiles, ustedes fuertes Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío Somos aofeteados y nos mandan a otra parte Nos excluyen, se burlan, nos escupen Hacen sátiras de nosotros Por eso dice aquí Nosotros somos unos locos por Cristo Nosotros nos desvivimos por Cristo Hacemos un montón de cosas por Cristo Por el bien de las almas Todo por Cristo Ustedes tienen la sabiduría cristiana Nosotros ya somos conocedores de las cosas del Señor No necesitamos que ningún sacerdote nos venga aquí a enseñar Recibimos ya la unción del santo espíritu No, no necesitamos del curita tal Ni el obispo tal Ellos no tienen el santo espíritu Nosotros sí Ustedes tienen la sabiduría cristiana Nosotros somos débiles Ustedes fuertes Esos son débiles Ellos no siguen para nada Ellos les hace falta la fuerza del Espíritu Santo Es que no conocen el Espíritu del Señor Nosotros somos débiles Ustedes fuertes Ustedes son gente considerada Y nosotros despreciados Hasta el presente pasamos hambre Sed Frío Somos aofeteados Y nos mandan a otra parte Nos excluyen No nos quieren cerca por ahí Nos cansamos trabajando con nuestras manos Si nos insultan Bendecimos Nos persiguen Y lo soportamos todo Nos calumnian Y confortamos a los demás Ya no somos sino la basura del mundo El desecho de todos Ese es el verdadero apóstol El verdadero servidor Es el verdadero catequista Aquel que ha decidido Desgastar su vida por el Evangelio No tiene ningún tipo de pretensiones De protagonismos De nada Es despreciado Excluido Porque allí lo ha puesto Dios Porque me parece Que a nosotros Los apóstoles Dios Nos ha colocado En último lugar Como condenados A muerte Porque los primeros Serán los últimos Y los últimos Los primeros Pero el cristiano Comodo No puede entender eso Esto está respaldado Con otra palabra Dice así Estas personas No sirven a Cristo Romano Dieciséis Dieciocho Esas personas No sirven a Cristo Nuestro Señor Sino a sus propios Estómagos Engañándolos Ingenuos Con palabras Bonitas Y piadosas Cuando llega Un verdadero apóstol Que dice la verdad Lo aprietan Lo excluyen ¿Por qué? Porque esas personas No sirven a Cristo Nuestro Señor Sino a sus propios Estómagos Engañándolos Ingenuos Con palabras Bonitas Y piadosas Dios te ama Dios te quiere Perdónalo No le digas nada No lo corrijas Pero ¿Quién es tú Para juzgar El que esté libre De pecado Que tire la primera Piedra Ese no es el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Por eso dice aquí Mire Esas personas No sirven a Cristo Nuestro Señor Sino a sus propios Estómagos Engañándolos Engañándolos Ingenuos Con palabras Bonitas Y piadosas Todos saben Que ustedes Están muy abiertos A la fe Y eso me alegra Pero quiero que sean Que sean ingeniosos Para el bien Y firmes Contra El mal ¿Si ven? Firmes contra el mal Que no sean ingenuos Eso es lo que predica Un verdadero evangelizador Y como termina el texto Que estaba leyendo Inicialmente Termina así No les escribo esto Para avergonzarlos Sino para amonestarlos Como a hijos Muy queridos Pues aunque tuvieran Diez mil instructores De vida cristiana No pueden tener Muchos padres Y he sido yo Quien les asomó La vida en Cristo Después de que Pablo Los evangelizó Los acompañó A esta comunidad De Corinto ¿No? Después esta gente Los rechazó Y entonces Por eso Pablo dice No escribo esto Para avergonzarlos Sino para amonestarlos Pero Aquellos Que solamente dicen Que solamente dicen Palabras bonitas Y piadosas Esos no quieren hablar De amonestación Ellos no quieren hablar De corrección Ellos no quieren hablar De nada De nada Que los invite A reflexionar Un poco En su testimonio De vida Está comprendiendo Quien es el Cristiano Católico Cómodo Y quien es el verdadero Evangelizador Que el Señor Lo bendiga Dialogando con el Padre Raúl Sánchez ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Gracias!